Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca, por este su canal, Sumundo TV. Estamos por este canal en vivo, 26 de diciembre de 2023. Un día como hoy, pues cada año, 26 de diciembre, se pasa balance al primer tramo de las celebraciones navideñas, que concluyen después del feriado de los Santos Reyes. Pero este fin de semana que concluyó, el fin de semana de la Nochebuena, el fin de semana del nacimiento del Niño Jesús, es, si se quiere, uno de los principales fines de semana de finales de año, porque mucha gente va al interior aprovechando el asueto de la Nochebuena. Las empresas públicas y privadas, la gran mayoría, pues conceden medio día o un día completo a sus empleados que se suma al feriado y esto, pues disfrutan de tres, cuatro días en ocasiones de asueto, libre, y se van, la mayoría de los que residen en las grandes ciudades, proceden del interior, del pueblo del interior, de Santiago, La Vega, Bonao, Moca, La Romana, San Juan, los diferentes pueblos que conforman el interior del país, que deben abordar un transporte público de pasajeros o agotar dos, tres, cuatro horas en tránsito hacia su pueblo en su vehículo privado, lo que lo tienen. Entonces, este traslado, sumado al desplazamiento de los vehículos de carga, que año tras año se prohíbe el tránsito de vehículos de carga en la carretera interurbana, pero siempre usted ve los camiones, entonces, provoca a la ingesta de alcohol, el exceso de velocidad, que muchos quieren correr, raudo y veloz, para llegar temprano donde sus padres, donde sus familiares. Entonces, ahí vienen y se producen los accidentes, que dejan saldos lamentables de víctimas. Este año, pues, se cierra la primera etapa de las Navidades con un saldo de 19 personas fallecidas. Pero adivinen qué, el 72.4% de estos accidentes correspondió a motociclistas. Personas que andan en motocicleta, que consideran el mundo le queda pequeño y hay que desplazarse raudo y veloz, no se debe respetar la luz roja del semáforo. Y así seguimos, así seguimos a la misma velocidad que vamos y yo soy un matatán y yo me tomo la cerveza, cargo la cerveza de una mano y con la otra mano, pues, yo conduzco el motor. Los motociclistas cabezan la lista de muertes todo el año, pero mucho más, con mucho más énfasis en este ciclo de tiempo. En el ciclo de la Nochebuena, pues, vimos como, decíamos un momentito, que más de un 70% de los fallecidos corresponden a motociclistas. Algo que no es extraño en la República Dominicana, porque los motociclistas, la mayoría, no usan cascos protectores, no respetan la luz roja del semáforo, no respetan las señales de velocidad mínima, no las respetan para nada, para nada. Un poco más de 125 accidentes ocurrieron este fin de semana. Algo que llama bastante la atención también es la cantidad de personas intoxicadas por ingesta de alimentos en descomposición o no bien tratado, pero en su gran mayoría por la ingesta excesiva de alcohol. También, pues, hay un hecho relevante que de estas personas intoxicadas por alcohol, ocho corresponden a niños menores de 12 años. Ocho. Entonces, ¿dónde estaba la vigilancia de esos niños y niñas que ingirieron alcohol? ¿Dónde está? ¿Dónde está la responsabilidad de estos padres? ¿Deberían ser procesados judicialmente, amonestados? Porque si usted tiene hijos, es para cuidar de ellos y mucho más. Si son niños menores, el alcohol debe estar distante de ellos. Incluso, lo que recomiendan los psicólogos o los tratadistas es que no se ingiera alcohol en presencia de los niños, porque usted está saboreando una cerveza, un vino, un whisky, un coñaz, cualquier bebida alcohólica delante del niño y lo saborea, pues el niño infiere y es lógico que esa bebida es buena, es sabrosa, es deliciosa. Entonces, en un descuido suyo, el niño, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo mismo que vio hacer a la tía, a la madre, al padre o al tío. Va a ingerir el alcohol. Entonces, lo que se recomienda es esto, que no se ingiera alcohol en presencia de niños para evitar estas intoxicaciones que incluso puede llevar a alguno hasta la muerte cerebral. Y no es para asustar, sino es que es así. Puede llevar hasta la muerte cerebral, porque el niño, su organismo no está preparado para eso. Entonces, de esta primera etapa, de lo que fue el asueto de la noche buena, del nacimiento del niño Jesús, se deben sacar conclusiones para aplicarla. Ahora, el fin de semana próximo, que es la despedida del 2023 y la bienvenida al 2024. O sea, hay muchas esperanzas, muchas expectativas. La gente ya está arrancada, no tiene para extender ese disfrute tan largo, el del Año Nuevo, y ahí mismo conecta con el Día de los Reyes. Entonces, pues, se producen en ocasiones menos percances en cuanto a la ingesta de alcohol. Pero con relación a los accidentes de vehículos de motor, por lo regular es mayor la cantidad de accidentes que se producen del 31 al día primero. Es mucho mayor, porque mucha gente lo embarga la melancolía, la tristeza, la distancia. Y bueno, se acerca ya el Año Nuevo, estamos despidiendo, son las 10 de la noche, 11 de la noche. Bueno, se me cruzó que debo ver a mi madre, a mi padre, a mi esposa o a mi esposo. Arranqué para allá, no me importa la distancia que tenga. Si tengo mi vehículo, me voy para San Juan de la Maguana a las 11 de la noche. Yo llegaré como a la 1 allá, como al Año Nuevo. Entonces, ahí viene el peligro. Por eso ocurren muchos accidentes lamentables del 31 al día primero. Personas que le marcan la vida a la familia, porque esa familia, los familiares, van a quedar marcados por siempre si pierden un ser querido en esta fecha. Entonces, en vez de recibir, despedir un año nuevo, un año viejo con alegría y recibir el nuevo con bastante alegría, pues la gente lo que va es a recordar ese ser querido que falleció posiblemente en un accidente. Por suerte, por suerte, ya ha desaparecido la cantidad de personas muertas o mutiladas por el uso de los fuegos artificiales, que se acostumbraba mucho aquí, tanto en la Nochebuena como en el Nuevo Año. Ya los fuegos artificiales, después de una lucha tenaz, audaz y persistente de ciertos sectores de la sociedad dominicana, encabezado por el distinguido colega periodista Don Uchi Lora, con el cual no unen vínculos amistosos bastante importante, pues esa persistencia de Uchi Lora provocó que se prohibiera el uso de fuegos artificiales en estas actividades festivas de finales de año. Y le hemos economizado, se le ha economizado a la sociedad dominicana cientos de niños muertos, mutilados, con un ojo menos, producto de los usos inadecuados de los fuegos artificiales. También otro renglón que ha ido desapareciendo poco a poco en la sociedad dominicana son los heridos o muertos por balas perdidas. Aquel que secudaba detrás de tres tragos de alcohol o de vino o de coñac y comenzaba a disparar al aire con el arma de fuego que poseía o con permiso legal o siendo un militar. Y quizá la ingesta de alcohol que tenía ese señor en el cerebro pues no le iba a mantener el equilibrio para mantener el arma de fuego disparando hacia arriba, sino que bajaba y ahí pues le cegaba la vida a una persona, a un ser humano. Y mucho más en nuestra zona rural, en los barrios periféricos a la capital dominicana, el Gran Santo Domingo, que una gran parte de las viviendas son techadas de zinc, techadas de zinc, cobijadas de zinc y techadas de madera. Y estos disparos penetran el zinc, las hojalatas, las maderas y van a herir en ocasiones de manera mortal a aquellos que están tranquilos en su casa descansando. Le espera ese momento a las personas. Entonces por suerte, por suerte ya eso ha quedado sepultado en el pasado. Bueno, los borrachos, los desenfrenados, ya no hacen uso de su arma de fuego para hacer disparos al aire como señal de alegría. ¿Qué manera, señores? ¿Qué manera de celebrar, de despedir un año y de recibir otro año? Por suerte eso ya es parte del pasado y vamos a esperar que siga siendo parte del pasado. Lo que no quedaron muy contentos el fin de semana fueron los consumidores. Estuve en los supermercados. Escaseaba la cantidad de carritos pequeños disponibles para comprar en los supermercados. Casi todos estaban ocupados. Sí habían de los carros grandes que se usan en los supermercados. ¿Por qué? Porque la poca capacidad de compra de la población no le permitía usar esos carros grandes. Entonces los supermercados tuvieron un flujo, si se quiere, importante de personas, aunque con compras reducidas, producto de que la gente ya pues el dinerito que consiguió en diciembre lo ha gastado. Lo que veo triste es el inicio del año. Como dice un viejo merengue de Yori Ventura, a coger prestado otra vez. Los reyes, el regalo de los niños es un dinero que se coge prestado. Nadie deja un aprovisionamiento para la compra de los reyes. De regreso con más de Conversación Franca, por este su canal, Su Mundo TV. Hoy el expresidente de la República, Leonel Fernández, cumple 70 años de edad. Ese que fue tres veces presidente de la República y que aspira a un cuarto mandato presidencial y que tiene una impronta, una obra de gobierno que es civil, en todo el sentido amplio de la palabra. En el aspecto económico, en la infraestructura física, en la modernización de los servicios que presta el Estado Dominicano, pues cumple hoy 70 años de edad. Se acostumbra que vayan sus seguidores, sus amigos y relacionados, a felicitarle allá en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Pero en esta ocasión no va a ser así, porque el presidente Fernández ha pedido que le den un poco de sosiego, de tranquilidad, que le permitan esperar el desenlace de lo que va a ocurrir con una de sus familiares, una tía de él que está en estado un poquito delicado. Y por eso no va a recibir esos saludos que acostumbra a recibir en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Y se recuerda que en el año 2020 no lo recibió, ni en el año 2021, por el asunto del COVID, ya que el pasado año 2022 sí recibió esos saludos, esos parabienes. Pero hay que decir que el presidente Fernández en este momento está en una etapa sumamente importante de su vida política. La etapa en la que quiere volver a ser presidente de la República, porque entiende, se hace necesario volver a conducir los destinos de la nación para concluir una obra inconclusa, para concluir ciertos aspectos que no pudo concluir en sus mandatos presidenciales. Hay que decir que en el año 2019, el expresidente Fernández tuvo que salir de manera abrupta del partido en el cual siempre militó, en el cual llegó a ser el presidente de esa entidad durante mucho tiempo, y el cual lo llevó a ser tres veces presidente de la República Dominicana. Pues situaciones adversas, divergencias muy fuertes con parte de la dirigencia de este partido, lo obligaron a dejar atrás esta militancia de más de 40 años de participación. Y si hay que decir que Fernández, si fue un cercano colaborador del profesor Juan Bosch, fue su compañero de boleta en el año 1994, cuando por última vez participó Juan Bosch como candidato presidencial del viejo partido de la liberación dominicana. Y que justamente quienes lo llevaron a dejar atrás toda esta militancia peledista, pues hoy son los que controlan el partido de la liberación dominicana, y son los que abogan por un acercamiento hacia Fernández de cara a los procesos electorales del próximo año 2024, muy en especial en el del mes de mayo del 2024, donde estará en juego de nuevo la presidencia de la República. Para que ustedes vean, paradoja de la vida. Aquellos que lo obligaron a salir a renunciar del PLD en el año 2019 para no expulsarlo, pues esos son los que hoy y que impidieron, le cerraron el paso para que él fuera el candidato presidencial de cara al año 2020, y que garantizaba el triunfo de esa entidad política. Hoy pues le trazan, extienden una alfombra, la alfombra roja, para que transite por esa pasarela y pueda salir triunfador en el próximo proceso electoral presidencial de mayo del próximo año 2024. Y esto es así porque el candidato presidencial que tiene el partido del cual Fernández fue presidente, no ha aprendido, no ha arrancado producto de la divergencia interna que todavía persiste en esa entidad política. Me refiero al señor Abel Martínez. Entonces pues hay que extender, hay que buscar cómo salir de Luis Abinader, que en verdad tiene cosas altamente negativas para el país, como es la inflación, como es la inseguridad ciudadana, como son los actos de corrupción que se han denunciado. Pero, pero, el hombre todavía mantiene, me refiero a Abinader, mantiene ciertos niveles de aceptación en sectores importantes de la sociedad dominicana. Entonces para que esos niveles de aceptación no se conviertan en realidad de nuevo y que él pueda continuar conduciendo la administración pública, se hace falta, se hace necesario, la consolidación de la oposición. Y Fernández, justamente, el expresidente Fernández, a sus 70 años de edad, es el que garantiza esa unificación de las fuerzas opositoras. Porque, como decíamos hace un momentito, el que tiene una hoja de servicio que presentar, tiene obras prácticamente en todo el país, que es civil, tiene en su haber, con su vuelta al poder en el 2004, haber recatado la confianza en la economía dominicana, haber recatado la confianza en los inversores o inversionistas extranjeros, de nuevo en la República Dominicana. El haberse vuelto en obra megaproyecto, como es el caso del Metro de Santo Domingo, un megaproyecto con resultado altamente positivo en materia de transporte colectivo de pasajeros para todo aquello que residen en la zona de impacto del Metro de Santo Domingo. Entonces, esas son las obras que él tiene que exhibir, que tiene que presentar a la ciudadanía para ganarse de nuevo la confianza de sectores importantes de la sociedad dominicana y que le den el voto positivo y poder concluir todo un ciclo de gobierno progresista que necesite el país para salir del atolladero en el que ha estado sumergido durante un tiempo prudente. Entonces, quiero extender nuestro más sincero saludo para bienes hacia el presidente Leónel Fernández, para que continúe como está hasta ahora, saludable, con todo su funcionamiento orgánico en perfecto estado, que siga cultivando sabiduría para que con su vuelta al poder, el próximo año 2024, el país pueda volver a tener resultados positivos, pueda volver a tenerlos, porque no lo hemos tenido en este gobierno. Indudablemente que ha sido así. Este gobierno no ha podido conectar, no ha dado pie con bola en el control de la inflación, en el control de la inseguridad ciudadana, en eficientizar los servicios públicos. Ustedes ven la crisis que se ha presentado con la emisión de las libretas de pasaporte, un servicio que se consideraba ya funcionaba de manera perfecta. La crisis que se ha presentado en el Instagram, con el asunto de la contratación de las empresas que podrían dotar al Gran Santo Domingo de los famosos semáforos inteligentes. Una crisis que ha costado al país nada más y nada menos que 1.317 millones de pesos y que va a los tribunales de la República, tanto locales, posiblemente internacionales también, pero se va a los tribunales judiciales. Entonces, esto, sin duda alguna, es lo que podría engrandecer más a Leónel Fernández. Entonces, en este cumpleaños número 70 de él, él debe sentirse bien orgulloso y creo que el país también lo valora. Claro está, con su parte siempre cuestionadora, pero el país entiende que las gestiones de gobierno del presidente Fernández marcaron un antes y un después. Un antes, lo que existiera desorden, inestabilidad cambiaria, inseguridad. Un después, cuando comienza a rescatarse la credibilidad en la economía dominicana, la confianza en la economía dominicana, de que inversores europeos o estadounidenses, pues se interesen por traer su dinero aquí en la República Dominicana, a Parque de Zona Franca, a la industria hotelera, entre otros renglones importantes de la economía dominicana. Así que vamos a desearle salud y larga vida al presidente Leónel Fernández. Que Dios le conceda muchos años más de vida en condiciones adecuadas para que pueda, si vuelve a conducir los destinos del país, que lo haga con la eficiencia que lo ha caracterizado tanto. Tanto en la gestión 96-2000, cuando se convirtió en el presidente más joven que ha tenido la historia republicana de este país. Como lo hizo en 2004-2002, cuando volvió en el 2004, fue prácticamente un clamor popular. La gente pedía en masa que vuelva Leónel Fernández. Entró por la puerta grande, como dirían los narradores del mundo del espectáculo, por la alfombra roja, a pedir, a pedir de la población dominicana. Y ahí estuvieron los resultados. Logró gobernar el país de manera eficiente, controlando, asumiendo la conducción de la administración pública, en situaciones eminentemente difíciles, con una tasa cambiaria elevadísima, 57-58 por 1 en el año 2000, y que logró reducirla a alrededor de un 32, un 33%. Y no bajó más por el grito de los hoteleros y de los exportadores, que entendían que si bajaba más en la prima del dólar le iba a perjudicar. Le iba a perjudicar de manera preponderante. Entonces, esa ha sido la característica de las gestiones gubernamentales del presidente Fernández, que hoy, pues, celebra sus 70 cumpleaños. A pesar de que estamos en tregua política, y así lo han decretado las principales entidades políticas de la República Dominicana, a pesar de la tregua, aprovechó el asueto de la Nochebuena el fin de semana, la senadora actual del Distrito Nacional, la contentataria Farides Raful, para anunciar su declinatoria a la repostulación como candidata senadora del Distrito Nacional por su partido, el PRM. Llama bastante la atención que Farides Raful haya aceptado de manera sumisa ante el faraón la solicitud que le hiciera a éste de que declinara de esas aspiraciones. Cuando el faraón dijo de que Farides, pues, es una figura de carácter nacional, de que tiene dimensión nacional, lo dijo con el objetivo de que justamente esta joven política, agarrida, que ha desempeñado un papel, si se quiere, de primer orden en el Congreso de la Nación, tanto cuando estuvo en la oposición cuestionando los préstamos, el accionar del pasado gobierno del presidente Danilo Medina, como también, ¿por qué no?, en esta gestión gubernamental, la gestión gubernamental de su partido, el PRM, que no podía ser cuestionadora, ok, perfecto, perfecto, en breve lo pedimos, no podía ser cuestionadora a la política de endeudamiento de su gobierno, porque justamente, las motivaciones de estos préstamos es que el Estado, el gobierno, lo necesita para su buen funcionamiento, entonces, por eso yo no critico que Farides haya asumido la posición de pasiva, o como le dicen algunos, la mudita, de que no cuestiona esos préstamos, entonces, eso tiene un precio, el precio que se lo cobre la población, la población que la valore positiva o negativamente, que le otorgue la posibilidad de reelegirse o no, pero no que lo haga su partido, el PRM, el PRM, la voz del líder de esta entidad, del faraón, pues, le ha pedido a Farides Raful que decline, para darle esa candidatura a un aliado, pero quiero compartir con ustedes el video que Farides Raful hizo circular en las redes sociales, donde motiva su declinatoria, adelante, señor director, Querido Distrito Nacional, hoy me dirijo a ustedes con profundo agradecimiento y compromiso renovado, desde la senaduría hemos construido un espacio democrático y transparente, donde la participación y la honestidad han sido los dos pilares fundamentales de nuestra gestión, hemos introducido, defendido y promovido proyectos nacionales en plena libertad y con plena independencia, algunos han visto la luz y otros han quedado sembrados para el futuro, gracias a la ciudadanía, a las mujeres, a la dirigencia media de mi partido, a nuestra base política, por habernos acompañado, por respaldarnos y por resistir junto a nosotros momentos de incertidumbre. Este proyecto político es real y está fundamentado en el bienestar general, trasciende cualquier candidatura individual. Hoy anuncio que por decisión estratégica del Partido Revolucionario Moderno no seremos la candidata a repetir para la Senaduría de la Capital en los próximos comicios. El presidente Abinader me ha solicitado asumir una responsabilidad de mayor envergadura en la actual coyuntura política nacional y yo he aceptado con el firme compromiso de trabajar para el bienestar de nuestro país desde el proyecto que él, junto al Partido Revolucionario Moderno, encabeza. Ante este nuevo desafío, ratifico mi compromiso de seguir trabajando por una democracia más fuerte, con más derechos y oportunidades. Esa es mi principal motivación. Estoy convencida de que representamos la mejor y única esperanza para los dominicanos, basada en la honestidad, el trabajo y el cambio que se vive. Agradezco de todo corazón su confianza y les invito a acompañarme a trabajar en equipo. Ahí estuvo Farideh Sarraful. No hay desperdicio en lo que ella dice. Primero, dice que momentos de incertidumbre que le hicieron pasar, esa inestabilidad de si ella era la candidata o no era la candidata. Segundo, dice que esto obedece a una estrategia de su partido. Y lo otro que dice, finalmente, el otro aspecto, es que ella acedió a una solicitud del honorable señor presidente de la República, líder del PRM, el faraón Luis Abinader, de que declinara, porque ella va a ocupar una posición de carácter nacional. ¿Cuál es la posición de carácter nacional que va a ocupar Farideh Sarraful? Si ya Luis Abinader eligió su compañera de boleta y lo hizo en un acto público donde fue proclamado candidato a la presidencia del Partido Reformista Social Cristiano. Ahí mismo anunció que va a repetir con Raquel Peña la actual vicepresidenta de la República que no le hace sombra a nadie porque no es política, pero Farideh Sarraful si es política, militante, hija de un político 24 horas al día de una persona leyenda aquí en la República Dominicana en materia política como lo es mi dilecto y apreciado amigo Tony Raful, el poeta Tony Raful. Ese es el padre de Farideh Sarraful. Entonces, Farideh realmente lo que fue obligado, ese rostro, y quiero que el señor director nos deje en pantalla al rostro de Farideh sin audio, ese rostro de Farideh con esa sonrisa fingida le dice a usted que es una mujer herida, que está herida en lo más profundo sentimiento, porque primero en estos momentos que ella dijo de incertidumbre es el momento en que atravesó donde su partido tenía la inseguridad de si seguía con ella o buscaba a otro. Ella medía muy bien en el Distrito Nacional, no como para ganar, pero sí para competir. En este caso con el candidato ya senador confirmado de la Fuerza del Pueblo y entidades políticas aliadas, me refiero a Omar Fernández. Farideh podía competir, estaba midiendo por encima de un 25, un 30, un 35 por ciento. Entonces, ella podía competir, pero su partido se encargó de que ella fuera descendiendo en la aceptación de la gente. varias veces tuvo un match con el presidente Abinader y con otros dirigentes importantes del PRM por esta situación de que se rumoraba, se pagaba a periodistas pagados, valga la redundancia, para que hablaran en favor de Guillermo Moreno, de David Collao o de otro posible candidato a senador por el PRM y que bajara la aceptación de Farideh Raffur para de esa forma llevarlo a este lugar, a renunciar, a declinar de sus aspiraciones. Y el presidente, tal parece que se está manejando con cierta tozudez política. Porque si tú le dices a ella que ella es una figura de carácter nacional, de mayor dimensión que el Distrito Nacional, pero sin embargo tiene la posición de carácter nacional que ella pudiera ocupar. ¿Ocupada ya? Ya la vicepresidenta usted la decidió, aunque no esté inscrita todavía y todo es posible. Esa inscripción se va a producir el 23 de febrero del próximo año 2024. Puede ser que varíe, pero Luis Abinader no es verdad que va a elegir como dice el presidente a Farideh Raful. Porque lo reitero, es una mujer que tiene aspiraciones más allá de la senaduría, quiere seguir escalando políticamente y es normal el que es regidora aspira al alcalde, el alcalde aspira a senador y el senador oportunamente aspira a presidente de la república. Entonces, me lamento bastante que Farideh Raful, la cual tuve el honor de compartir con ella un curso sobre el diplomado del sector eléctrico hace ya un tiempecito y es una persona afable, de verdad que sí y entiendo que no merecía que se le hiciera esto, que se la obligara a tomar una decisión en contra, en contra de su voluntad. No la merecía porque al político militante que se ha sacrificado por un partido equi, debe tratársele con cierta decencia. a Farideh se le ha tratado de manera grotesca, de manera altanera, prepotente, se le ha pateado en el partido que ella lo dio todo, todo lo dio por su PRM. En los ocho años que ella duró como diputada, no, cuatro años que duró como diputada de la república, era la voz, la voz que clamaba en el desierto, la voz que hacía una verdadera oposición al PLD, en este caso a Danilo Medina y eso fue granjeándole a ella aceptación dentro de su jurisdicción política que es el ligerito nacional. Claro está, como decíamos al inicio, pues una cosa es con violín y otra es con guitarra. Una cosa es usted ser legislador de la oposición y otra cosa es usted ser legislador de un partido gobernante y más con compromisos partidarios como es el caso de Farideh. Si eligen a Guillermo Moreno como es la voz populi que será Guillermo Moreno estoy seguro que le aportaría menos votos al PRM que lo que le puede aportar Farideh Raful. Seguro que sí, si Farideh Raful iba a perder quizá con un 25, un 22, Guillermo Moreno si llega a 12 mucho. Oye, me arriesgo a decirlo ahora, si llega a un 12% de la intención del electorado es mucho porque muchos seguidores del PRM no votarán por Guillermo Moreno pero no lo harán, nunca lo harán por Guillermo Moreno. Un hombre que hace meses cuestionó el paraíso fiscal donde están los dineros del presidente Luis Abinader lo cuestionó incluso dijo que el Ministerio Público debería indagar, debería investigar cómo se adquirieron esos bienes, esa fortuna millonaria del presidente Abinader que está en Panamá, en paraísos fiscales. Guillermo Moreno lo cuestionó, entonces yo no sé cómo es que tiene como diría una tía mía la carita tan limpia para ir entonces a tratar de aliarse con alguien que usted cuestionó o enfrentó de manera tan ruda. Entonces, ahí está. Puede ser el candidato a senador del Distrito Nacional. Una muestra, una muestra de la gran debilidad que tiene el PRM en el Distrito Nacional. Esa es una muestra palpable de que un militante de esta entidad política no puede ser candidato a senador. Se habló de David Collado, pero David Collado no quiere eso. David Collado lo que quiere es optar por la ñoña, por la banda presidencial en el 2028. Quizás sea un escenario importante el Senado de la República, pero él entiende que no. Aquí estamos ya con la parte final de conversación franca correspondiente a este día. Miren, el próximo año, como todos sabemos, habrán elecciones en febrero para la municipalidad y en el mes de mayo para las presidenciales y lo congresual. La batalla final estará determinada por los resultados de lo que pueda ocurrir en febrero. Lo que ocurra en febrero sin duda alguna va a incidir, no de manera preponderante, pero incidirá en las elecciones de mayo. Entonces, ahora se va a jugar a las encuestas. Las encuestas para ir fijando percepción, ir fijando candidatura, ir fijando en la gente, en la mente de la gente que X candidato es el favorito. Por ejemplo, ahora aparece es una firma encuestadora peruana poco conocida aquí en la República Dominicana, la ABC Marketing, que otorga un 55.8% de preferencia hacia el presidente Luis Abinader en una eventual primera vuelta. Ganaría una eventual primera vuelta. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Las encuestas, según aprendimos en demografía, son fotografías del momento. La fotografía del momento, usted se maquilla, se da un maquillaje bien pesado, como dicen, usted va a salir ahí más bonito, como decimos un buen dominicano. Si usted no se da ese maquillaje, lo llevan al crudo, tal y como usted se levantó, va a salir diferente. Entonces, por eso ustedes ven que las firmas encuestadoras comienzan, la guerra de las encuestas comienza a buscar el punto de sensibilización de la gente para ir acomodándolo, llevarlo hasta donde yo quiero. Hasta donde yo quiero, entonces, por eso, ahora van a aparecer 88.000 firmas encuestadoras diciendo, bueno, el presidente gana con tanto. Casi siempre las encuestas dan como ganador al presidente de turno. Se aspira a la reelección como una forma de ir sintonizando. Pero, ¿qué sucede? Ya ahora, en los próximos días que iniciaremos el mes de enero, estaremos a pocos días de las elecciones municipales, ustedes podrán observar el fenómeno de sincerización de las encuestas donde éstas van a ir acercándose y prácticamente todas tendrán los mismos números, dos o tres puntos hacia arriba o dos o tres puntos hacia abajo. Pero, las firmas encuestadoras locales y franquicias internacionales de cierto reconocimiento aquí en la República Dominicana, pues, indican que existe una amplia posibilidad de que se lleve a cabo una segunda vuelta electoral, de que no se dé un desenlace en una primera vuelta electoral, de que no gane ninguno de los candidatos a la presidencia de la República. y de ser así, en el escenario de segunda vuelta, casi siempre el que lleva la posición delantera, la posición cimera, se le hace difícil imponerse ya en la segunda vuelta, porque ahí viene la alianza del todo contra el todo. Mire, algo que puede hacer variar esos resultados que ustedes vieron ahí en pantalla hace un momentito. Lo que puede ocurrir en febrero, entre un mes y pico, es impredecible, es impredecible, ¿por qué? Porque si se da el escenario de alianza en primera vuelta de la fuerza del pueblo más el PLD, los partidos que conforman la alianza Rescate RD, podría, con un candidato a la presidencia unificado, podría repuntar y podrían acercarse más lo que estaría en el primero y segundo lugar. Entonces, eso provocaría la necesaria segunda vuelta. Entonces, ya de cara a la segunda vuelta electoral, señores, el que logró el techo máximo es el que desciende, es el que va a ir descendiendo, porque logró lo máximo. El presidente Luis Abinadera ahora mismo tiene la de ganar. Es que está claro en eso, podría reunir más del 50% de los electores a su favor. Pero eso es ahora, en estos momentos. Vamos a esperar el impacto de la espiral inflacionaria, el impacto del dólar que va hacia arriba y al estar 57.45, el reabastecimiento de los supermercados, de las mercancías que se debe comprar ahora para no estar desabastecido en enero en cómo podría incidir en la prima del dólar y esta a su vez cómo podría incidir en la inflación que el gobierno no lo ha podido controlar. Y yo siempre he mantenido desde aquí que el principal enemigo de la relación que pretende el presidente Luis Abinader no es Leónel Fernández, no es Abel Martínez, es la inflación, la inflación, el alto costo de la vida, los comestibles, lo que consume el pueblo dominicano que está cada vez más caro, entonces ese es el principal enemigo que el gobierno no ha podido controlar y es difícil controlarlo ya en esta etapa, en este tiempo que falta de cara a las elecciones, pero van a aparecer como les decía hace un momentito mucho más firmas encuestadoras, ya la Greenberg dice que va a entregar una nueva, va a hacer una nueva entrega en el mes de enero, vamos a ver qué pasa, la Greenberg dio por asegurado que el presidente Luis Abinader se quedaría con un 49%, en el mejor de los escenarios, en el peor de los escenarios dice que se quedaría con un 44%, pero la mejor encuesta es la que usted puede hacer montándose en el metro, en un carro público, en un autobús, preguntando en un supermercado cómo está el costo de la vida, qué le parece a usted esta gestión gubernamental, usted cree que el presidente Luis Abinader merece cuatro años más para dirigir el país, entonces va a recibir la respuesta, va a recibir la respuesta, quizás no la que usted desea, pero la va a recibir, porque la gente realmente se siente desfraudado, este fin de semana largo, tuve la oportunidad de hacer eso que le decía, de montarme en el metro, de montarme en un autobús, de montarme en un carrito público, de ir al supermercado, preguntar, indagar a la gente de qué pasó, de cómo pasó en la Navidad, y el grito era enorme, el grito era enorme de la población, así que vamos a ver si la firma peruana luego hace otra medición para ver qué ocurre, cómo cambia el escenario, ahora en Navidad la gente no está mucho en política, pero ahorita, después de los reyes, de los santos reyes, vamos a ver qué pasa, cómo se van reagrupando, las fuerzas que inciden en el quehacer político dominicano, y ahí veremos hacia dónde se inclina la balanza, le decía en el cierre del segmento anterior que el hecho de que el PRM prácticamente entregue los guantes en el distrito, la principal plaza política del país es una muestra de gran debilidad, una muestra de gran debilidad no puede llevar un dirigente propio, ahí se encabezando la boleta congresual, entonces la cosa no está buena, mañana Dios mediante estaremos de vuelta con ustedes en otra entrega de Conversación Franca por este su canal Sumundo TV.